A veces se encierra pues en su mundo y extrañas a veces estas cositas Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y Más Así empezamos con las novedades el día de hoy Janet sigue diciendo que tiene pruebas de que Paula te escribió advirtiéndote de antes Melisa Paredes destruye a Janet Barbosa Durante un evento la modelo Melisa Paredes fue consultada por las declaraciones de su ex compañera de América Hoy Janet Barbosa Janet dice que tiene un audio donde Paula afirma que te advirtió de antes ¿Advirtió qué? Que él le estaba escribiendo a él Ya Ella es mucho en antes Claro, si no, no salía con él Quien afirmó que su novio Antonio Aranda intentó algo más con Paula Manzanal La actriz de Ojitos Hechiceros tuvo una reciente aparición público Y aprovechó para responderle y lanzar de un tremendo misil a la popular Retoquitos Le mando un beso a Janet Que muestre todo Que muestre más bien porque siempre dicen Miente, miente que algo quede Creo que la señora usa ese método Que muestre y ya está Declaró en tono sarcástico ¿Qué le puedes decir a Janet? Que muestre todo Que muestre más bien porque Siempre dicen no, miente, miente que algo quede Creo que la señora usa ese método Dice que es todo menos mentiro Y ya está Que muestre pues los mensajes, sus audios, todo Que muestre Ella dice que ha grabado la conversación Sí, nuestra relación está muy sólida Y lo que pasó en el pasado mientras no estaba conmigo Qué bien ¿Un mensaje le darías a Janet Barbosa? Que está diciendo que tú siempre fuiste al plan B Nada, a Janet le manda un beso a Janet ¿Te rives mandándole besos? No te moleste lo que está diciendo Dice que tiene una llamada grabada de Paula Dicen que tenían un enlace con Paula Donde ella iba a afirmar que sí te aconsejaba ¿Por qué no salió? En otra parte de la entrevista Melissa Paredes recordó que tenía un viaje pendiente Con la Rulitos Y la echó con su supuesta ruptura Con su novio Miguel Bayón Quien se encuentra hace varios meses en Estados Unidos Nunca fue mi amiga Siempre fuimos compañeras Es más, cuando estábamos solteras Porque ella también había terminado con su novio un tiempo, creo Nos íbamos a ir a fin de año solas de viaje Pero bueno, ya se olvidaron Veamos a continuación las fuertes declaraciones de Melissa Paredes ¿Qué opinas que tus compañeras entonces hayan salido a declarar A decir que no, que ya no comulgan contigo? ¿Quién dice? Él dice que ya no va a compartir contigo Porque ella no está de acuerdo en cómo se dieron las cosas Sí, pero estaba en donde tele Hasta diciembre decía que era el que me hablaba Y no sé qué Y de pronto cambió opinión ¿La cosa es que le tienes? La quiero mucho Yo volvería a todos los programas Porque yo no tengo rencor con nadie Yo no guardo rencor Yo soy una chica que siempre sale adelante Soy una mujer trabajadora Tengo una hija para que trabajara y saliera adelante Entonces yo no tengo nada en contra de nadie Si te llaman, volvería Si no, no te estaría declarando Si te llaman, volvería Si te llaman y ella le dice Por favor, ven otra vez a América hoy, volvería No tengo idea Se tendría que presentar la oportunidad Qué sé yo, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan de estas fuertes declaraciones de Melisa Paredes? Janet Barbosa le responderá ¿Melisa Paredes se enamoró ciegamente? Déjame tu opinión en la cajita, en los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye